Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta ocasión reaccionando al partido de Costa Rica versus México, un partido que, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué onda con las selecciones mayores. México viene de un partido aburrido, tristísimo, contra la selección de Gales, pero bueno, a ver contra Costa Rica qué onda, qué sucede, ¿no? Este gusto saludándoles desde acá de Chihuahua, este, ansioso de que ya empiece esto, yo la verdad voy a disfrutar muchísimo este partido, espero que ustedes también lo hagan allá en casita. Se me hace muy curioso ver alineado a Moreno, hace tiempo que no se veía esta alineación, un tanto polémica, estuve viendo en redes sociales, y sí, el Tata está apostando por una alineación un tanto polémica, muchos no de acuerdo con los jugadores que están participando en la MLS. Pizarro, se cuestiona mucho el juego a Pizarro, ¿eh? Hay mucha gente que le gustaría ver más a Lainez, por ejemplo, Keylor Navas debutó en el Zapriza en el 2005, cuando justo el mexicano Jorge Vergara era dueño del equipo. Jorge Vergara era dueño del equipo Zapriza. Saludos a todos los, ¿cómo les llaman? A los seguidores, pues, del monstruo, ¿no? Este, uno de los equipos más populares de Costa Rica. Un abrazo a los ticos, espero que estén de la mejor manera. Bonito uniforme, qué bonito, ¿eh? Qué bonito uniforme de tiquicia. Ahí está Alfredo Talavera, uno de los porteros que ha dejado huella en el Club Toluca, el equipo que le voy al Club de Mis Amores, ¿no? A ver qué tal su actuación ahora. Inicia el partido México-Costa Rica. Austria están, órale, no sabía. Viendo este partido a través de la señal de Televisión Azteca, utilizan el hashtag Pura Vida Azteca, bien ahí, ¿eh? Ahí está el equipo, el jugador factor, como dice Martinoli, ¿no? El jugador que puede hacer diferencia para la selección mexicana, no solo contra Costa Rica, sino contra todos. Para mí es, de mis preferidos, un jugador muy, muy talentoso, que se habla de su incorporación con clubes tan importantes como la Juve y algunos otros más. Parece que sale ya del Porto, ¿eh? Ahí está Campbell, ¿no? El jugador del fondo la termina consiguiendo ligeramente el propio Campbell. Ópale, sí, la filtró. El buen Campbell. Jugador de león. De la fiera. Oye, y qué curioso, ¿no? Al ser un estadio tan pequeño como este, las tomas son mucho más cercanas y no está uno tan acostumbrado a ver esto. De repente, está raro, está raro. Estoy como un poquito incómodo con las tomas que está usando TV Azteca, pero, bueno, pues está bien. Parece más como un juego de aquí del municipio, ¿no? No sé. Keylor Navas, uno de los mejores arqueros, si no es el mejor arquero de la CONCACAF. Claramente, el señor participa con uno de los clubes más importantes del mundo, ¿no? Oye, sí, eso es muy cierto, eso que está comentando Cristian Martinoli. No me encanta el temperamento que llega a tener el Chucky Lozano. Es un gran jugador, sin duda, pero pierde la cabeza con mucha facilidad. Y cuando la pierde, pues ya no es el mismo Chucky, evidentemente. Úpale, esta puede ser, esta puede ser, no. Apretó, ah, caray, ¿por qué la...? Pensé que había perdido la pelota el Tecatito, ¿eh? Ya entró. Bien, ahí los defensas de Costa Rica. En la alineación de Costa Rica, evidentemente, se ven algunos viejos conocidos de Tiquicia, ¿no? Aparte de Campbell, de Fuller, precisamente. ¡Ájale! La andaban armando sabroso, ¿eh? Muy rápido el partido, ¿eh? Bueno, me da esa impresión. Un partido bastante rápido, se agradece. De repente, el de Gales, ¡ut! Horriblísimo, hermano. Horrible partido. Bueno, está muy bien parado Costa Rica. Sí, no tiene mucha salida, pero está bien echado para atrás. Y va a explotar justo los contraataques, ¿no? Tal vez es correcto lo que dice Saguinho. Espera a que México tome la iniciativa. Y bueno, pues ya buscar el contraataque. Está, bueno, pues está bien. Y pues nada, amigos. A ocho minutos, un partido rapidito. Se agradece estos planteamientos de repente que van echados para adelante. Se ve bueno. Promete, promete este partido. ¡Corona, mete la magia! ¡Sí, de corona! ¡Uy, corona! ¡Corona, corona! ¡Y! ¡Corona! El del talento, hombre. Es el del talento. Mi jugador preferido, sin lugar a dudas. Oigan, hablando de los uniformes. Uniformes bonitos, ambos. A mí sí me gustó mucho el de México. Es polémico porque mucha gente no estuvo tan de acuerdo. Mucha gente con este uniforme así como que no les encantó. A mí sí. El rosita ese que le denominamos rosa mexicano, ¿no? Este, y el de Costa Rica es muy bonito también. Me agradan los colores, aunque pues no es como el tradicional. Según yo, a lo poco que sé, según yo no es como el tradicional que Costa Rica está, este, pues acostumbrado a utilizar en diferentes encuentros. Bueno, en estos primeros 16 minutos te puedo decir que hay un pronóstico de cero por cero para terminar el partido. Si bien es cierto, México tiene mucha más posesión del balón, este, tiene la tranquilidad, el temple, regresó como a sus orígenes, este, y eso está bien. Pero, pues muy poco claro en la parte superior de la cancha, ¿no? En cuanto a Costa Rica empieza como que a querer despertar. Empieza a mostrar un poquito más de fútbol, de posesión. Y, este, pues bueno, a ver, a ver qué sucede. Tal vez se pueda amarrar mucho este partido por allá de los 40 minutos. Me refiero con amarrado a que en ningún lado va a tener el balón y va a estar como la pelota en media cancha y ya. Pero no, pues a ver qué sucede, amigos. ¡Ájale! Fuerte entrada de amarilla. La primera amarilla del partido para ¿quién? Watson. Un estadio muy pequeño, ¿eh? Muy, muy pequeño. Uy, bonita jugada ahí del 20. Oye, de repente ahora con lo de la pandemia que no hay gente en los encuentros. Es muy interesante cómo puede uno escuchar las voces de los jugadores, ¿no? Se me hace demasiado interesante este tema porque se dicen de todo y, pues, hay muchas nacionalidades. Por ejemplo, en Liga MX te toca ver mucho argentino, mucho de Ecuador, por ejemplo. Y, no sé, se me hace muy interesante escucharlos hablar cómo se dirigen uno al otro y, de repente, muchas rayadas de madre también. ¿Por qué no decirlo? Ahí le está diciendo, ma, ¿usted qué tiene en la cabeza, ma? Seas tonto, ma, le está diciendo. Ah, sí fue falta, güey, sí fue falta. Ok, regresan con Talavera. Insisto, 25 minutos muy amarrado, muy poca claridad en el ataque para ambas escuadras. A ver, a ver qué hay. Viene también Talavera, ya ansioso y esperando, moviendo a su escuadra defensiva. Bien, Talavera a las manos. ¿Qué pasa, qué pasa? Bien ahí el delantero de Costa Rica evitó a toda costa que se hiciera un contragolpe. Y, pues, sí logró que se quedara la pelota en las manos de Alfredo Talavera. No, sin lugar a dudas, Campbell, un referente histórico, me atrevo a decir, de la selección tica. ¿Qué bien juega? La neta, yo lo quiero para Toluca ya, ¿no? O sea, una jugada que puede crecer. A balón parado. Centro Talavera, la deja medias, atención, el remate. Amontonamiento. ¿Qué amontonamiento? Ok. No inv... Guau, ¿eh? De peligro. Me robó el suspiro esta jugada. No sé si había fuera de lugar, creo que no. Pero, bueno, casi, ¿eh? O sea, una jugada muy de peligro. Lo que son las cosas, lo que es el fútbol. México ha tenido más la pelota, pero mira, pues México nomás no encuentra, amigos. No encuentra la manera de llegar a Navas, de disparar de verdad al arco contrario. 45 minutos, ya se termina este primer encuentro. Ok, amigos, continuamos con la transmisión. 55 minutos, bueno, 54 minutos ya de partido en esta parte complementaria. A ver qué nos regala cada equipo, este, si mantienen la velocidad, si bajan la revolución. Ahí, aclaro, así era, así era. Bien Lozano, bien Lozano, así era, hombre, porque de repente... Se anima, se anima. Bien, se agradece. Bien, bien, bien por el 22. Mira nada más cómo corre de aquí para allá y de allá para acá. Bien, bien, bien. Campbell se anima, valiente. Excelente. Híjole, no alcanzó a participar calvo. Ah, caray. Centro. Ya. ¡Bien! ¡No manches! La más peligrosa del partido, mis hermanos, del 10. El capitán. ¡Qué cosas! No, esto no, no, no entró de plano. ¡Úpale! Sí, en efecto, la más peligrosa, la más clara del partido. Y ya ha entrado Dieguito Lainez, el jugador del Betis. Partido, y con esto está creciendo Costa Rica, ¿eh? Con esta jugada está creciendo Costa Rica y puede venir el peligro. Pero, cuidado, este marcador se puede ir para cualquiera de los dos equipos. Viene Lozano, una velocidad impresionante. Levanta la cara, se la pasa a Lainitos, que está solo la manota, mimo. ¿Qué pasó? Claro que fue mano, claro que fue mano. Pero, ¿qué dices? Dice Lainez, lo vi yo desde acá, hermano. Ok, Héctor Herrera ya entra, fresquecito como una lechuga. Este tiene que terminar en gol. Navas. Ahí está Keylor Navas haciendo el trabajo. Felicidades. Qué atajadón. Yo decía, tiene que terminar en gol. Sí o sí. Cuidado con el contragolpe, se viene fuerte. Se viene fuerte. ¿Quién la tiene en los pies? Es Héctor Herrera. Ya levanta la cara, decide mejor jugar. ¿Quién es con Orbelín? Gran jugador Orbelín Pineda, ¿eh? ¡Ah, caray! Entre dos. Bien. Pura magia del mago Pineda. Bien el tiro. ¿Quién fue? Romo. Oye, Matarrita, ¿con quién juega? Se me hace un jugador bastante interesante. Muy aguerrido, te decía. ¿Con quién juega? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Quisiera leer porque lo quiero fichar para Toluca. Pero ya, hermano. Viene Lainez. Bonito, Lainez. ¡No manches! Keylor, no. Keylor. Señor Keylor, ¿eh? Don Keylor, por favor. ¿Qué fue esto de Herrera? Bueno, no sé. ¡Qué jugadones, amigos! Por fin se animan los mexicanos. ¡Meta! ¡No mames! Increíble, Orbelín. Lo quiero para Toluca también. Bien por Lainez. Fue el que empezó la fiesta. Y Navas nomás no se cansó, ¿eh? Bien Lozano, bien Lozano. ¡Guau! Emociones al máximo en la parte complementaria del juego. Este juego... ¡Y oh! ¡Uy! ¡A nada del gol! ¡Guau! ¡Qué cosas! Por fin se animan a algo. Se hicieron cosas importantes, aunque no llega a la anotación. 73 minutos, 73 minutos de encuentro. ¡Uy! ¡Cuidado! Va solo, va solo, va solo. Fíjate que desde que entró Héctor Herrera se vio otra cara, ¿eh? No sé si fue él o fue Orbelín Pineda. Lainez inclusive, pero los que entraron fueron factor. Realmente fueron... Fueron factor. ¡Ah, jale! Aquí viene algo interesante, ¿eh? Mira, nada más el Chucky tiene que terminar en gol. ¡Chucky! Lozano, qué cercano. Y yo pues deseando... Deseando tener la jersey de Costa Rica, nada más. No, yo creo que esta no va a ser. Tiene que ser la tradicional. Oye, qué curioso. Todos los rebotes le terminan a México a favor y no logran capitalizar esto en gol. Amigos, entramos ya en la recta final del partido. 83 minutos jugados allá en Austria. Una noche fría, este... Donde, bueno, pues no hemos visto ningún gol. Algunas emociones, pero... Pues nada, fuera de... De eso. A ver si logra México meter el gol, que es el que está encima de Costa Rica. No logra capitalizar y es algo preocupante verdaderamente. Porque todos los balones rebotados van a favor con los mexicanos, pero pues no más, ¿no? ¡Ay, fue gol! Tenía que ser gol... Digo, merecido para México. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Buen gol, buen gol! ¡Golazo! El Chucky Lozano salta. Salta bien, alcanza en el segundo palo. La mete y, bueno, pues es un partido que ya tiene en la bolsa prácticamente el equipo mexicano. Ahí estamos viendo la repetición. Bien, bien ganado ante la defensa. Se duerme un poquito la defensa de Costa Rica. Bonito gol, sin duda. Y, bueno, Costa Rica intentando empatar el encuentro bien ahí por parte del 21 en la espalda. ¿Quién es? No sé. Pero peleando hasta el final. ¡Cuidado con esta! Nada. Recupera Costa Rica. va para atrás, pero se anima, ¿eh? Se anima y lo quiere hacer a lo grande. ¡Ah, caray! A nada, mis hermanos, de empatar el encuentro Costa Rica. ¡Qué cosas! Cruz, cruz y que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¡Qué susto, eh! Me quedé pasmado. El número 13, casi. Casi logra darle una buena dirección al tiro, al remate, vaya. Y sorprender a Talavera. ¡Guau! No lo esperaba, amigos. Se están agregando cuatro minutos al encuentro. Costa Rica no se deshace del balón. Bien por ellos. Y buscan el empate a como dé lugar. Mis hermanos, con comentarios finales. Y quiero compartir lo siguiente. Veo a un Costa Rica que sí le falta un poquito más de desarrollo, de planteamiento. La verdad, no hizo mucho lo que hizo. Lo poco que hizo. Pudo terminar en gol en cualquier momento y se felicita esa parte. Pero creo yo que faltó contundencia. Desde un principio se echaron para atrás y jugaban nada más al contragolpe. La parte complementaria fue un poquito mejor para ellos. Pero del partido tuvo un gran dominio. Posición del balón y demás. Pero ahí está el marcador, ¿no? A final de cuentas se gana por goles y no. ¡Cuidado con esta! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado con esta! ¿Qué está pasando Watson, Watson, Watson? ¡Ay, Watson, 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 Watson! ¿Qué pasó Watson? Ahí era el gol. No puede ser. Llegó el defensa a sentar y empezó a quitarla a todos como si fuera Lukaku. Impresionante, amigos. Ahora sí, como dice Sague, impresionante y talavera mareadísimo. Insisto, ahí está. O sea, México no logra convencer realmente, a mi punto de vista. ¿Qué es eso? O sea, impresionante. Watson les hizo la travesura. No, bueno. Se termina, gana México 1 por 0. Marcador final allá en Austria. Talavera es el portero titular. Bueno, ahí están las reacciones, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a este canal. ¿Qué cosas? A nada de empatar, incluso, ¿por qué no de irse arriba a Costa Rica? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.